Miren, esta semana vamos a sumergirnos en dos tradiciones que, aunque muy distintas, comparten algo muy profundo. La necesidad de conectar con el más allá, con quienes ya no están físicamente con nosotros y hasta con nuestras queridas mascotas que se nos adelantaron. Primero vamos a hablar del Halloween, una festividad que ha ganado popularidad en nuestro país, sobre todo entre los más jóvenes. Esta celebración tiene sus raíces en la antigua festividad celta del Samain, que marca el final de la cosecha y el comienzo del invierno. Los antiguos celtas creían que la línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos se desdibujaba en esta fecha, permitiendo el cruce de espíritus al plano terrenal. Con el tiempo, esta tradición se mezcló con la cultura cristiana y se transformó en lo que hoy conocemos como Halloween, una noche para disfrazarse, pedir dulces y jugar a hacer aquello que más nos asusta. Es una tradición que nos permite acercarnos a la idea de la muerte con un toque de diversión y misterio. Pero aquí en México tenemos una celebración aún más profunda y arraigada, el Día de Muertos. Esta tradición, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, tiene sus orígenes en las culturas prehispánicas, que creían en una vida después de la muerte, un miclán al que todos viajaban tras dejar este mundo. Con la llegada de los españoles, estas creencias se fusionaron también con la celebración católica del Día de Todos los Santos, dando origen a lo que hoy conocemos. En el Día de Muertos, se cree que los espíritus de nuestros seres queridos regresan para estar con nosotros, aunque sea por unas horas. Por eso se les recibe con altares llenos de flores de cempasúchil, comida, fotografías y objetos que les recuerden. Las calles se llenan de color, de velas y de esa inconfundible fragancia de incienso, de copal, que parece guiar a las almas hacia su destino. Y es que esta celebración es mucho más que recordar, es volver a vivir con ellos esos momentos de alegría, como si el tiempo no hubiera pasado, aunque sea por una noche. Y este anhelo de trascendencia, de saber que la muerte no es final, es algo que todos los seres humanos compartimos. Queremos pensar que hay algo más allá, que nuestras acciones, nuestros recuerdos y hasta nuestras pequeñas manías perdurarán en algún rincón del universo. El Día de Muertos es precisamente eso, la reafirmación de que la memoria es eterna, que mientras alguien nos recuerde, nunca desapareceremos del todo. Y hoy las cosas han cambiado un poco también. El 27 de octubre empieza a ser una tradición celebrar y recordar a nuestras mascotas, esos fieles compañeros que tanto amor nos dieron en vida y que ahora también dicen regresan a visitarnos. Porque ellos también fueron parte de nuestra familia y en muchos casos hasta los más consentidos. Así que no se sorprendan si estos días ve altares llenos de croquetas, juguetes y fotos de estos peluditos que nos siguen acompañando, aunque sea en espíritu. Así que esta semana los invito a reflexionar con nosotros, a recordar con amor y a entender que el deseo de trascender, de seguir presentes en la vida de quienes amamos, es parte de lo que nos hace humanos. Y mientras ese amor perdure, ni la muerte podrá con nosotros.